Aunque aún se analizan sus detalles, en la Asamblea Nacional ya existen reacciones sobre la ley económica urgente para la generación de empleo enviada por el presidente de la República, Daniel Doboa. El correísmo no se opone a pesar de que la norma incluye la creación de zonas francas, algo que también fue impulsado por la administración de Guillermo Lazo, pero que en ese entonces esta fuerza política la rechazó. Sí, en el análisis no está mala, no vemos un tema que en definitiva no permita un análisis y un diálogo. El Partido Social Cristiano también mira con buenos ojos esta iniciativa legislativa, pero asegura que debe revisar a detalle. Construye por su parte tiene algunas dudas. Zonas francas son una herramienta útil, muy valiosa para el impulso de la inversión extranjera, sobre todo por el hecho de que se beneficia tributariamente esas inversiones. Pero necesitamos saber qué más hay de la propuesta, o sea, a dónde va y a dónde camina esta propuesta y cuáles van a ser los siguientes pasos. Es decir, cuáles son las otras leyes económicas urgentes que va a presentar el presidente Novoa. Mientras que desde el movimiento oficialista se resaltan los impactos sociales que tendrá la normativa de ser aprobada por la Asamblea. Principalmente la posibilidad de a mediano plazo fuentes de empleo, plazas de trabajo, que es lo que realmente la gente necesita. El proyecto de ley deberá ser revisado por el Consejo de Administración Legislativa y de pasar este filtro podrá ir a la Comisión de Desarrollo Económico o Régimen Económico. Cualquiera de las dos tendrá 30 días para su tratamiento. Informó Valeria Navarro.